Este mes es muy bonito, porque vengo a improvisar, y este va pa' mis amigos, la maripota y la monta vaya. Te golpe, te golpe, te golpe la mano, te golpe la gana, te golpe la gana, me la puñera muda. Ese es amigo del alma, si es el dios de granadillo, cuidado, te pone espalda, te peñizca en el fondo. ¡El golpe de su lado! ¡El golpe de la mano! ¡El golpe de la mano! ¡El golpe de la mano! ¡La moneda de cara! ¡Con la punta de la monta! ¿Qué le pasa a Iván Herrera? ¿Qué le pasa a Iván Herrera? Yo creo que este mundo loco, cada vez que dice un verso, tiene la moneda en la boca. ¡El golpe de la mano! ¡El golpe de la mano! ¡El golpe de la mano! ¡Lle golpe de la mano! ¡Ola punta de la monta! esta era de la cruzada para aquel amigo llamado Paldomar de golpe, de golpe, de golpe la madera, de golpe le caminé con la putra, la bondad que venga un verso malo con este nadie se meta que quese si le gusta el baile además baila champella ¡De golpe, de golpe, de golpe la mano! ¡De golpe le lea a mi negra! ¡Con la punta de la monta! ¡Ay, qué onda, ronda tan sabrosa! ¡Con que yo soy granadillo! ¡Sino que lo diga el hombre de ciudad! ¡De golpe, de golpe, de golpe la mano! ¡De golpe lea a mi negra! ¡Con la punta de la monta!